Muy buenos días, hoy vamos a preparar una rica y exquisita torta de plátano y voy a enseñarles los ingredientes Estos son los ingredientes que vamos a utilizar, vamos a utilizar plátanos, ingrediente principal los plátanos Polvo royal, esencia de vainilla, unas uvas pasas, bocadillo, azúcar, cuajada, poquito de mantequilla y una taza de harina Arrancamos con el proceso, vamos a retirar la cáscara de los plátanos, ingrediente principal los plátanos Estos plátanos son plátano bocadillo, es plátano pequeño, es un plátano que es muy delicioso dulce Listo, lavamos las manos y arrancamos, vamos con la ayuda de un tenedor, vamos a hacerlo al estilo campesino Donde en ese tiempo no había luz, no había nada, vamos a hacerlo, vamos a macerar con la ayuda de un cubierto Listo, vamos a aplicar esencia de vainilla, polvo royal, una media cucharada de petre Un poquito más para completar la media cucharada, listo Aplicamos las cuatro cucharadas de azúcar y vamos a aplicar la cuajada, la cuajada no está tan fresca Está para, como dicen las personas que nos venden, está para arepas Listo, lo aplicamos así con la mano, una necesidad de rayar Con la mano bien limpia, integramos, aplicamos 500 gramos de harina, de trigo Y vamos a integrar con la mano Se hace con la mano bien limpia, listo Entonces vamos a integrar y vamos a batir por unos 10 minutos Más o menos unos 8 o 10 minutos, vamos a hacerlo con la ayuda de esta palita de madera Vamos a aplicar un poquito de mantequilla, buena mantequilla y un poquito de harina De trigo, para que no se nos vaya a pegar la torta Esto es un truquito que va a hacer las abuelas Vamos a aplicar el bocadillo, en trocitos medianos Vamos a trocearlo así En trocitos Listo Reservamos por acá y vamos a aplicar Al molde de vidrio vamos a aplicar la masa Ya está lista, vamos a aplicarla así Rápidamente con la ayuda de esta palita de madera Sin tanto protocolo, vamos a hacerlo ahí Rápidamente por acá Igualamos la masa un poquito con la ayuda de esta palita Listo, ahí Listo, vamos a aplicar el bocadillo Quedarlo en tiritas Tres tiritas Por el centro aplicamos Las uvas pasas Listo Uvitas pasas por ahí Esto va a quedar súper delicioso Uvitas pasas, listo Con buenas uvas Con buenas uvas Listo Vamos a cubrirla Con la última masa que queda Listo Vamos a aplicar la última Vamos a dejar bien Bien raspadita esta Estufol de plástico Vamos a dejarlo bien Bien raspadito Ahora vamos a Llevarlo por todo Todo por arriba Vamos a llevarlo ahí Listo Ha quedado Listo Eso es todo Vamos a aplicar Un poquito de queso rallado Queso campesino Estilo queso costeño Vamos a aplicar Es Lo único que hay De queso Y Lo vamos a aplicarlo Por acá Listo Listo Eso es todo Listo Vamos a llevarla Por cincuenta minutos Al horno Cincuenta minutos Después la dejamos Que baje la temperatura Después de que La saquemos del horno Unos diez Quince minutos Y Después la cortamos Listo Al horno Por cincuenta minutos Una temperatura Una temperatura De ciento ochenta grados Listo Ya cincuenta minutos Más Tenía unos minuticos Ya enfriando También con el refrigerador Del horno Ya ha bajado la temperatura Listo Ya bajo la temperatura Los veinte minutos Y vamos a sacarla De una La harina De la mantequilla Que aplicamos Es para que no se pegue Es un truco Lo hacían las abuelas Y era profesional Y era profesional Listo Así ha quedado Nuestra torta De plátano Y vamos a cortarla Listo Vamos a revisar Por acá A ver como ha quedado Oh Esto es Espectacular De verdad Vamos a cortar Porciones pequeñas Uno Dos Y tres 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 Porciones pequeñas Listo Uy Esto es Delicioso Y el aroma Ni se diga Tres Tres Espectacular El sabor Les recomiendo Esta torta De plátano Si les gusto De ahí arriba Oprima la camara Y suscríbase Esto es Torta De plátano Esta torta Es la Esta torta